No, te tengo que levantar, ¿qué pasó? Anduve como rata arrastrada, melanco confundido y alérgico a mí Dolorido, mi amor mal recibido, desnudo en un baldío con miedo a morir Consumido y nublado de fantasmas, sacudido por la llegada inesperada de tu ausencia Y la angustia de encontrar mi soledad en el espejo, sin fuerza pa' afinar de nuevo mi razón En el bondi de Belgrano hasta mi casa, cedió y cayó en coma, mi joven noble y virgo corazón Me dejaste tuerto, hija de renilputa, se metió acá en mi depto, el terrible Satanás Que me incendia la cabeza repitiendo frasecitas que me apretan hoy domingo por la siesta La esperanza me dura un sorete, los amigos están, pero yo no sufro igual Memoreando esa tarde de verano que dijiste me dejabas Mi confianza se ve nunca existido, mis agallas son trapos y no me puedo levantar Y a la noche ando como un perdido inventándote en las otras Empalagado de buscar a los culpables, aburrido de existir, quería borrarme Y en el fondo tanto hambre de cariño, postergado inflando un globo gigante de ansiedad No había texto que levantara a este muerto, escuché la vida sigue y algo penetró en mi conciencia Si hay un espejo hacia adentro que yo mire, ya veo que es un río que no deja de llevar Y ahora voy a sacarme esta tristeza, yo toda Biblia quiero y tengo ganas de amar